Buenos días, buena gente, soy Fray José, un fray de Capuchino, y actualmente vivo en San Antonio, Texas. Muy pronto celebraremos la fiesta de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo se derramó en María Santísima y los apóstoles. Para celebrar esta gran fiesta deberíamos de preparar nuestros corazones. Así como cuando nos preparamos para una fiesta de cumpleaños o una boda, así también nos deberíamos de preparar para esta fiesta. Normalmente, cuando somos invitados a una fiesta, lo primero que pensamos es, ¿qué me voy a poner? Pasamos mucho tiempo contemplando qué me pondré para esta ocasión especial. Para vivir un nuevo Pentecostés es necesario ponerse el mejor vestido. Ahora, hablando espiritualmente, tenemos que revestirnos del vestido de la gracia y dejar el vestido del hombre viejo atrás. Mientras nos preparamos para la fiesta del Espíritu Santo, podemos frecuentar el sacramento de la reconciliación para limpiar y purificar nuestra vestidura. Lo segundo que pensamos cuando somos invitados a un evento es, ¿qué regalo llevaré? Cuando uno da un regalo es para hacer sonreír y hacer sentir feliz a la otra persona. No damos regalos a alguien para hacerlo sufrir, ¿sí? Para vivir un nuevo Pentecostés tenemos que vivir en clave de fiesta. Y para eso los regalos ayudan. Hoy nos podemos hacer la pregunta, ¿qué regalo le podré dar a Dios durante esta preparación? Tal vez le podemos dedicar más tiempo a nuestra oración o frecuentar a Jesús en el Santísimo o en la Santa Misa. Para vivir un nuevo Pentecostés como una fiesta es importante participar. Uno no va a las fiestas a sentarse y ser espectador. No, más bien, uno baila si se trata de bailar. Uno canta si se trata de cantar. Participa, se involucra. Busquemos formas de cómo participar en esta gran fiesta de Pentecostés. Puedes leer un libro tal como el que ha escrito nuestro hermano Canta la Mesa. Puedes empezar la novena del Espíritu Santo o participar en un grupo de oración. Hermanos y hermanas, preparemos nuestros corazones para celebrar la gran fiesta de Pentecostés con mucha alegría y gozo. Hoy, más que nunca, necesitamos una efusión vivificadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la única fuerza verdadera y el poder real que mantiene viva a la Iglesia. El Espíritu Santo tiene el poder de llevar a alguien a la conversión. El Espíritu Santo es la fuerza de los profetas, de los apóstoles y de los mártires. San Cirilo de Jerusalén escribió a los mártires, dan su testimonio gracias a la fuerza del Espíritu Santo. Preparémonos para también dar testimonio de lo que ha hecho el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy, hermanos y hermanas, les pido que recen por nosotros los frailes, ya que hoy damos inicio a nuestro capítulo provincial. Pídanle al Espíritu Santo que nos guíe y nos muestre el rumbo que debemos de tomar como provincia. Recuerden que nosotros oramos por ustedes y les pedimos que oren por nosotros. Hoy cantemos y digamos a una sola voz, Ven Espíritu Santo, ven, paz y bien.